buenas tardes buenas tardes mi receta saludote saludotes acá desde el norte de california saludando a toda la gente bonita que nos mira que nos sintoniza gracias por admirar nuestros vídeos de los bendiga acuérdense que sin ustedes no somos nada entonces gracias a la gente bonita que nos apoya dios me los bendiga y acá estamos acá por el norte de california y en esta ocasión aquí nos encontramos aquí y vamos saliendo aquí de una zona residencial que se llama american canyon acá estamos en el pueblito de american canyon california pero estamos saliendo de acá de una zona residencial y vamos como para vallejo vamos a un mandado a vallejo hoy es una miércoles 14 de febrero miércoles 14 de febrero del año 2024 y son las 3 10 3 10 de la tarde entonces saludos a toda la gente bonita que nos mira nos anima si le digo que ahora es a miércoles 14 de febrero miércoles 14 de febrero del año 2024 son las 3 10 de la tarde estamos en una temperatura de 56 fahrenheit 56 fahrenheit o 13 grados centígrados 13 grados centígrados y esto es american canyon california una población de 16.454 16.454 hay por ahí más o menos a y luego aquí aquí en este pueblito aquí en american canyon no sé por qué pero hay mucho filipino la mayoría de sus a aunque usted no lo crea la mayoría de los residentes son filipinos también hay mexicanos filipinos y mexicanos también agueros y y y negritos pero no muy pocos a lo que lo queman más esa filipinos y mexicanos pero le voy más que hasta filipinos porque donde quiera aquí ya ve así iba a la tiendita oa y filipinos y filipinos bala a la a la misa de los de la católica y iba y lleno de filipinos a la misa de los católicos hay muchos filipinos y son católicos y haga de cuenta van a la misa y está lleno de filipinos eh creo que hasta hay más filipinos que mexicanos por eso digo que me atrevo a decir que creo que hay hasta más filipinos que mexicanos aquí en américa en caño es un pueblito chiquito estamos hablando de de 19.000 ya ve 454 habitantes o 16.000 aproximadamente 20.000 habitantes en pocas palabras entonces pues saludotes mi recita y aquí les saludamos acá su compa el toto segura mire aquí vamos en lo que es en sonoma boulevard o el high way 29 high way 29 o sonoma boulevard mire la gasolina está a 3.86 3.86 3.99 y 4.19 ahí en la de la C güey eh pero si así están las lluvias torrenciales las lluvias huracanadas acá por el norte de California saludotes a toda la gente bonita que nos está viendo yo soy su compa el toto segura de los arocres zacatecas el number one el de los videos más perrones eh dios me los bendiga oiga y luego déjeme decirle yo cuando digo que 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 yo soy su compa el toto segura el number one el de los videos más perrones yo no quiero decir que soy el el número uno eso digo yo también así ah para darme alientos yo mismo si no me doy alientos yo mismo entonces quien quien me va a dar alientos yo no 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 estoy dando a entender que yo soy el mejor o algo no 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 yo sé que hay muchos mejores que yo eh entonces ah yo yo nomás estoy dando a entender ah dándome pues me puse como una así como un sellito un apodo a para darme ánimos yo mismo verdad por eso digo que que soy el toto segura el number one el de los videos más perrones y es como para darme alientos yo mismo para echarle ganas y dame ánimos yo mismo si no me doy ánimos yo mismo entonces quien chingas me va a dar ánimos jajajaja entonces por eso pero no 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 yo sé que 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 delante de mi hay muchos muy 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 perrones eh entonces no 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 me creo que soy el mejor no 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 yo ahí le echamos ganas eh no no está no está fácil pero tampoco no es una cosa del otro mundo y ahí seguimos en la lucha eh no nos damos por vencidos a ni madres ahí estamos echándole ganas en la lucha y no nos rajamos eh yo sé que es difícil y le digo que eh en mi trayectoria ya ves ando grabando y todo y de repente también sale una que otra persona negativa ahí que 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 me dicen o me gritan cosas pero no les hago caso eh si les hago caso no olvídese hay que me entre y que me salga no les hago caso no si les hago caso olvídese no voy a valer madre no no yo tengo que seguir para adelante y por qué porque estoy haciendo una cosa buena o sea cuando tú estás haciendo una cosa y tú no le faltas el respeto a nadie o sea está toda madre está bien ya cuando tú estás haciendo una cosa y le estás faltando el respeto a la gente eso sí ya está malo pero cuando estás haciendo una cosa mala cuando estás haciendo una cosa buena y que haya gente pues que te tire o que te hable mal de ti pues que eso es lo que de ahí no 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 tiene gracia no tiene sentido verdad y uno está haciendo una cosa buena entonces que te digan así cosas ahí como el señor de los aros ya ve que que le digo que me dijo que quítate de aquí vete de aquí aquí no te queremos entonces como ese señor yo nunca le he hecho nada y nada un ejemplo entonces ya ve que me diga eso pues usted cree ya sería un pendejo yo si le hago caso a ese señor pues está más loco que yo o sea no no que sea un loco no dos entonces a la gente así negativa que le tira uno o algo no no pues hay que hacerles caso si les hace uno caso olvídese uno tiene que seguir para adelante no no hacerles caso a esa gente negativa imagínese si si tengo mil que me quieren y le voy a hacer caso a una a uno o se lo van a poner bien fácil como cien cien que les caigo bien vamos a poner que que de esos cien le da uno el uno uno de noventa y nueve le voy a hacer caso a uno de noventa y nueve imagínese si tengo noventa y nueve gentes que me quieren le voy a hacer caso a una gente pues hay que hacerle un lado no hacerle caso si le gusta bueno y si no pues ni modo pues que le hacemos pero uno está haciendo una cosa buena tráele alegría a la gente tráele a videos de alegría videos de acá de fenómenos de fenómenos que pasan fenómenos naturales como ahorita lo que son acá las aguas torrenciales las lloviznas acá por el norte de california entonces uno está trayendo alegría a la gente entonces no tienen por qué hablar mal o decir mal algo porque uno está trayendo alegría a la a la gente entonces pues saludos esto es a Vallejo california y está nublado está chispeando acá está por acá lloviendo acá para lo que es el norte de el norte de california entonces saludos a toda la gente bonita como le digo que vamos en la sonomo boulevard con el highway 29 saludos a toda la gente bonita para que miren cómo está esta cosa saludos a toda la gente bonita que nos nos quiere un saludo a mi compa felix family para mi compa raúl bañuelos de la voz de jerez a mi compa de parranda con anujo barrios para mi amiga blanca morillo de en conecte jerez para para ahí de juan sotelo de la página nuestro crees ahí para manuel herrera de raíces jerez saludote y para mis amigos a jaime y jesús ahí de pueblo jerezano para mis amigas que ya se me olvidó el nombre pero de la página mi lindo jerez hay que unas hay muchachonas que le andan pegando duro ahí a unos a los videos también ahí mi lindo jerez un saludote no más que ya se me olvidó el nombre pero a los de la página a las dos muchachas de la página mi lindo jerez un saludote échenle ganas y puro para adelante ustedes no se crean de la gente negativa ustedes échenle para adelante porque en esto jale hay subidas y bajadas no sabe uno cuando está arriba y no sabe uno cuando está abajo por eso debe de ser uno siguiendo siendo el mismo todo el tiempo y uno firme firme su proyecto y ya después empieza a mirar a recompensas a ya ver que la gente lo empieza a apoyar uno ustedes sigan firmes en su proyecto y van a ver que van a empezar a ver los resultados entonces saludote saludotes y de aquí llegamos una a vallejo plaza se llama vallejo plaza y entonces vamos a seguirle aquí aquí venimos a un mandadito para no más para que miren y de vallejo plaza se llama vallejo plaza entonces ahí venimos a un mandadito entonces saludos a la gente bonita que nos mira cada parte de su compa su amigo el toto segura videos y estos vallejo california aquí vallejo california son como ciento ciento veintidós dos mil ciento veintiséis mil habitantes aquí vallejo está grande y es una población aquí la mayoría de sus habitantes son afroamericanos negritos y aquí si es una ciudad violenta y aquí está peligroso aquí también a y aquí están peleando por la plaza así para cual más tener la plaza ya no hablo más del tema para no meterme más en pedos pero aquí también es una ciudad aquí violenta aquí vallejo california aquí cuidado aquí tiene que tener cuidado ahí está ahí vamos a buscar estacionamiento para que miren ahí rápidamente y a toda la gente bonita feliz día del amor y la amistad que se la pasen bien bonito allí al lado de sus seres queridos al lado de su novio su novia su esposo su esposa sus abuelitos abuelitas al lado de sus amigos ahí amigas que tengan un día muy bonito muy preciado acá de parte de su compa el toto segura eh les deseo todo lo mejor pero yo creo que lo más importante que dios nos de salud y que nunca nos falte que comer yo creo que eso es lo más lo más importante ya lo demás sale sobrando y lo demás viene solito eh entonces continuamos no nos despedimos ahí me tiran paro me recomiendan con la raza díganle el toto segura es el number one el de los videos más perrones eh dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video mi racita y a la gente que no sabe quién soy yo yo soy el toto segura de los arojeres zacatecas el number one el de los videos más perrones más